Yo sé que soy el sucesor de quien te quiso ayer Quizás él no te mintió Fue que no le alcanzó el amor para llegar a ti Fueron años y momentos ya pasados Que estarán todavía en ti grabados Pero no, pero no, pero no No me importa ser el sucesor Porque te amo a ti Lo sabes bien, lo sé muy bien Que mi llegada Te devolvió la fe en el amor Te transformó en mujer El primero no es el que llega a la piel Sino el que llega al corazón Yo te amo con el alma, yo te amo Si lo sé, que para ti soy lo más importante Y no pienso dejarte escapar No me importa ser el sucesor Porque te amo a ti Porque te amo a ti Lo sabes bien, lo sé muy bien Lo sé bien, que mi llegada Te devolvió la fe en el amor Te hizo sentir mujer Te hizo sentir mujer El primero no es el que llega a la piel Sino el que llega al corazón No me importa ser el sucesor Porque te amo a ti El primero es el que llega al corazón Sucesor Sucesor No me importa ser de ti Porque entré en tu corazón Y de allí nunca salí Sucesor No me importa ser de ti Dejó el sudor en tu cama Pero no llegó a tu alma Sucesor No me importa ser de ti Oh Sucesor No me importa ser de ti Sucesor No me importa ser de ti Ser de ti Porque te quiero Y eres parte de mí Sucesor No me importa ser de ti Ser de ti Ser de ti Ser de ti Para ti Soy para ti Avanza Juan Valdés Vamos a vos Pa' un ratito No me importa ser el sucesor Porque te amo Yo soy el dueño de ti No me importa ser el sucesor, porque te amo El dueño de tu corazón No me importa ser el sucesor, porque te amo Yo soy el dueño de tu amor No me importa ser el sucesor, porque te amo Yo soy el dueño de tu corazón